Bien, en esta parte del curso vamos a retomar cómo se hace este spinner, donde precisamente vamos a poder observar las cuestiones de sus detalles, de sus elementos, para poderlos realizar de acuerdo a las características. Y para ello es indispensable primeramente comenzar desde un archivo nuevo, este lo podemos dejar así o lo podemos cerrar, bueno yo lo voy a cerrar, abrimos un archivo nuevo y vamos a abrir un objeto, la creación de un objeto estándar en milímetros. Una vez que el objeto se abre, por aquí lo voy a maximizar tantito, aquí lo minimizamos, esto va a ser dependiendo de lo que queramos nosotros dibujar, y en ese sentido vamos a aplicar un boceto, iniciar un boceto 2D, lo iniciamos como tal, y en este caso ya se abre nuestro sistema universal de coordenadas con nuestros planos cartesianos y elegimos precisamente este plano XZ, el cual ya nos dirige prácticamente al espacio de trabajo. En ese sentido, lo que hacemos es generar un círculo, al cual desde este punto central, de la coordenada 0,0, vamos a hacerlo de 27, está de 27, y hacemos otra circunferencia interna que va a tener el diámetro de 22, precisamente, donde ya vamos a trabajar precisamente este elemento. Posteriormente, aquí vamos a trazar una línea que va a tener 32.5, a partir del centro de las circunferencias hacia arriba, 32.5, y esta línea la vamos a convertir en un modo constructivo, que quiere decir que es una línea prácticamente imaginaria que nos va a ayudar a detectar centros, nos va a ayudar a detectar ejes, algún tipo de restricción, prácticamente, para poder anclar algún apoyo, y en este caso, pues vamos a utilizar este elemento como auxiliar, precisamente, en este punto, para poder lograr, aquí, le vamos a poner 27, nuevamente, y hacemos lo mismo con el interior, que va a ser de 22. Una vez que ya podemos hacer esto, vamos a lograr, aquí, a la media, vamos a establecer otro, a la media, 32.5, y aquí nuevamente, vamos a buscar la restricción, ahí está, punto, aquí buscamos también la restricción, hay que recordar que en este punto lo vamos a hacer, ahí está, nuestra restricción, aquí, aquí lo podemos totalmente corroborar, y en este sentido, pues, si lo queremos restringir, pues, lo podemos lograr, precisamente, en esta parte, ¿no? Aquí dice que ya existe una restricción, adelante, si aquí lo queremos restringir, también, ya está restringido totalmente, y está completamente definido, esto nos permite que, con la herramienta recortar, hay que recordar que es el trim, en AutoCAD, y en la versión en inglés, el trim, lo utilizamos, precisamente, para, únicamente, recortar, esta parte, interna, de la circunferencia externa, una vez que ya tenemos estos elementos, como les comentaba, nosotros vamos a utilizar la línea de, constructiva, como una línea de apoyo, para poder generar ciertas restricciones, o ciertos elementos, que nos van a generar, precisamente, en este caso, para el spinner, donde vamos a ocupar, un patrón circular, como, seleccionando todo, y utilizando, un punto en específico, como eje, que en este caso, vamos a utilizar, la parte, del origen, de nuestra línea constructiva, o de la circunferencia, en ese sentido, ya, que se genera, precisamente, este espacio, aquí, lo que hacemos, es, seleccionar, y ponerle, tres, entidades, al ponerle, las tres entidades, aquí, ya, obtenemos, el primer cuerpo del spinner, aceptar, y, lo que hacemos, es, girar, nuestro plano, cartesiano, en ese sentido, con el orbit, ajá, seleccionamos, el orbit, y aquí, ya, podemos observar, como, es la característica, de nuestro, eh, cuerpo, del spinner, posteriormente, vamos a, picar, el, botón de modelo, 3D, y vamos a, extruir, precisamente, este elemento, desde aquí, y, junto con este, desde aquí, y, junto con este, desde aquí, y, vamos a, darles, precisamente, el, modo dirección, 1, hacia arriba, a una, altura, de 7 milímetros, en este sentido, al tener, los 7 milímetros, nos, regresamos, nuevamente, al modelo, 3D, y, aquí, vamos a, aplicar, precisamente, un empalme, en estas, aristas, en la interna, en esta, arista, que tenemos, aquí, también, y, en esta, arista, que tenemos, aquí, también, en este caso, si yo, muevo, la flecha, podemos, mirar, cuál, es el nivel, de, desfase, de, estas, circunferencias, entonces, aquí, tiene, 21 milímetros, aquí, 25, etcétera, entonces, aquí, les vamos a, poner, les vamos a, aplicar, precisamente, una curvatura, de 25, exacta, ya, una vez, que tenemos, el 25, de radio, le ponemos, aceptar, o, aplicar, y, en ese sentido, ya, tenemos, precisamente, el cuerpo, del, spinner, donde, vamos a, a partir, ahora, precisamente, hacer, un, breve, redondeo, si, tenemos, 7 milímetros, de altura, yo, les recomiendo, que, utilicemos, un, empalme, aproximado, vamos a, a, activarlo, vamos a, activar, un, empalme, aproximado, de, dos centímetros, perdón, de, dos milímetros, perdón, de, dos milímetros, y, si, lo activamos, aquí, vemos, más o, menos, cómo, sería, este, empalme, de, dos milímetros, no, se ve, nada, mal, lo, vamos a, aplicar, aceptar, y, en ese sentido, ya, quedó, el, empalme, externo, vamos a, hacer, un, empalme, interno, nuestra, figura, aquí, lo, estamos, aplicando, a, ambas, circunferencias, internas, hay, que, recordar, que, este, es, un radio, de, veintidós, perdón, un, diámetro, de, veintidós, y, aquí, en lugar, de, utilizar, el, dos, vamos, a, aplicar, punto, cinco, y, vemos, que, ya, se activó, a, aceptar, y, aquí, tenemos, un, breve, redondeo, de, plástico, que, es, precisamente, lo, que, nos, permite, obtener, el, cuerpo, básicamente, del, el, del, spinner, bueno, una, vez, que, ya, se obtuvo, vamos, a, guardarlo, precisamente, en, nuestro, escritorio, vamos, a, ponerle, el, cuerpo, spinner, y, desde, aquí, podemos, obtener, ya, eh, el, elemento, totalmente, ya, eh, realizado, y, una, vez, que, ya, tenemos, este, cuerpo, spinner, vamos, a, a, partir, a, sacar, nuevamente, un, archivo, estándar, milímetro, donde, vamos, a, hacer, ahora, eh, de, acuerdo, a, las, características, que, estamos, eh, trabajando, aquí, en, el, inventor, eh, hay, que, recordar, que, esta, figura, va, a, entrar, acostada, entonces, hay, que, darnos, cuenta, como, tenemos, que, modelar, el, valero, en, ese, sentido, el, valero, lo, vamos, a, iniciar, precisamente, con, un, nuevo, boceto, 2D, eh, damos, el, inicio, al, boceto, y, en, este, caso, vamos, a, solicitar, dibujar, en, esta, cara, en, esta, cara, eh, y, z, que, es, precisamente, nuestra, cara, frontal, prácticamente, y, aquí, ya, la, activamos, de, manera, frontal, bueno, hay, que, recordar, que, tenemos, un, diámetro, de, 22, y, para, ello, vamos, a, hacer, aquí, una, línea, de, 11, milímetros, que, equivale, al, radio, de, los, 22, milímetros, que, tenemos, prácticamente, en, ese, en, esa, eh, barreno, o, en, ese, agujerito, eh, de, 22, milímetros, de, diámetro, y, por lo tanto, utilizamos, los, 11, de, radio, esta, línea, la, convertimos, precisamente, como, constructiva, para, tenerla, como, guía, y, posteriormente, aquí, vamos, a, proceder, a, utilizar, la, altura, de, los, 7, milímetros, del, cuerpo, de, nuestro, spinner, por, una, perpendicular, de, 6, milímetros, en, este, sentido, utilizamos, los, 6, milímetros, y, aplicamos, el, elemento, en, 7, milímetros, y, lo, seleccionamos, precisamente, desde, aquí, hasta, acá, obteniendo, este, cuadrado, ahora, antes, de, que, se, se, olvide, esta, parte, es, importante, aquí, en, este, límite, subir, la, línea, vertical, exactamente, a, esta, medida, a, 7, milímetros, entonces, eh, aquí, se, le pone, un, método, constructivo, método, constructivo, a, esta, línea, vamos, a, seleccionarla, vamos, a, constructiva, y, una, vez, que, ya, tenemos, este, bueno, aquí, hay, que, ver, qué, es, que, sucedió, control, z, vamos, a, nuevamente, a, convertir, en, constructiva, esta, línea, y, aquí, tenemos, los, 7, milímetros, y, los, siete, que, estamos, trabajando, posteriormente, aquí, vamos, a, el, punto, medio, y, lo, vamos, a, bajar, desde, este, y, vamos, tratar, de, buscar, precisamente, este, espacio, bueno, este, espacio, lo, vamos, a, obtener, precisamente, con, un, desfase, que, equivale, a, un, outline, o, un, offset, en, este, caso, vamos, a, hacer, un, offset, de, podemos, hacer, un, offset, de, que, les, gusta, lo, podemos, hacer, de, milímetro, y, aquí, otro, offset, o, un, desfase, de, otro, milímetro, por ejemplo, aquí, lo, le, ponemos, uno, mientras, que, en, esta, parte, a, la, mitad, a, la, media, vamos, a, hacer, una, circunferencia, precisamente, de, 5.5, ahí, tenemos, ya, nuestra, circunferencia, y, en, ese, sentido, yo, considero, que, este, uno, lo, podemos, disminuir, un poquito, o, lo, podemos, dejar, igual, esto, va, a, depender, mucho, de, que, tanto, queremos, ver, la, presencia, de, nuestro, balín, sin embargo, aquí, voy, a, eliminar, esta, parte, interna, y, con, herramienta, recortar, vamos, a, recortar, precisamente, estos, elementos, así, como, lo, están, observando, recortamos, aquí, recortamos, aquí, y, en, ese, sentido, ya, lo, tenemos, si, queremos, restringir, no sé, pues, estos elementos, pues, podemos hacer, ya, aquí, restringidos, ya, lo, podemos, lograr, y, aquí, exactamente, lo, que, tenemos, es, un, objeto, ya, recortado, y, aquí, pasamos, a, recortar, este, elemento, exactamente, aquí, y, en, este, sentido, vamos, a, mover, nuestro, plano, nos, damos, cuenta, que, efectivamente, estamos, dibujando, ya, en, la, cara, frontal, esto, que, quiere decir, que, al pasarme a mi, modelo, 3D, yo, puedo, yo, voy a, efectuar, efectuar, una, revolución, precisamente, partiendo, de, estos, dos, perfiles, como, utilizando, el, eje, que, tengo, aquí, dándole, clic, y, en, ese, sentido, ya, obtuve, la ranura, revolucionada, que, parte, ser, el, cuerpo, de, el, rodamiento, ahora, nuestro, siguiente, paso, es, ubicar, nuestro, plano, de, origen, que, en, este, caso, es, este, que, estamos, señalando, que, es, el, plano, Y, Z, le, damos, un, clic, derecho, y, le, aplicamos, el, elemento, de, visibilidad, al, aplicar, nuestra, visibilidad, nosotros, podemos, ya, acercarnos, a, este, plano, como, tal, y, podemos, editarlo, precisamente, para, poder, dibujar, algo, y, en, este, caso, vamos, a, proceder, a, dibujar, precisamente, el, balín, que, va, dentro, del, rodamiento, pero, este, balín, ahorita, mismo, no, es, posible, dibujarlo, puesto, que, estamos, en, el, plano, pero, el, plano, está, oculto, con, este, esta, siguiente, esta, mitad, del, del, balero, por, lo, tanto, aquí, lo, que, hacemos, es, aplicar, en, nuestra, herramienta, vista, aquí, arriba, el, modo, de, plano, de, corte, lo, aplicamos, y, al, darle, click, el, plano, de, corte, ya, obtenemos, precisamente, este, objeto, con, la, idea, de, que, se, vea, por, dentro, y, podamos, dibujar, lo, que, va, por, dentro, en, ese, sentido, nosotros, regresamos, a, nuestro, boceto, y, lo, que, vamos, a, hacer, es, proyectar, precisamente, una, geometría, como, utilizando, nada, más, este, esta, curva, dándole click, y, al, tener, el, click, de, la, curva, podemos, obtener, una, geometría, proyectada, de, ese, perfil, del, riel, con, su, centro, en, este, caso, utilizamos, la, herramienta, círculo, y, desde, este, centro, vamos, a, crear, más, o, menos, como, a, 4.8, esta, circunferencia, y, posteriormente, desde, aquí, vamos, a, tratar, de, trabajar, a, la, media, esta, línea, y, vamos, a, recortarle, absolutamente, la, mitad, con, la, idea, de, quedarnos, con, esta, parte, del, objeto, bueno, posteriormente, lo, acercamos, y, lo, movemos, aquí, y, observamos, que, ya, quedó, nuestra, geometría, proyectada, que, está, prácticamente, es, imaginaria, aunque, si, es, válida, es, como, una, línea, constructiva, sin, embargo, este, perfil, es, el, correcto, y, nuestro, eje, va, a, ser, precisamente, todo, el, eje, que, va, a, permitir, la, circunferencia, de, este, cuerpo, por, lo, tanto, en, este, sentido, nos, vamos, al, modelado, generamos, una, revolución, de, este, objeto, y, utilizamos, su, eje, aquí, ya, obtuvimos, la, mitad, de, esta, esfera, le, aplicamos, aceptar, y, en, este, momento, nos, damos, cuenta, que, ya, el, balín, del, rodamiento, ya, está, presente, aquí, posteriormente, lo, que, vamos, a, proceder, en, ese, sentido, es, generar, desde, modelo, 3D, un, patrón, circular, que, va, de, este, cuerpo, entonces, al, aplicar, este, cuerpo, utilizamos, el, rotación, y, aquí, nos, está, dando, seis, instancias, posteriormente, le, aplicamos, ocho, y, al, aplicar, los, ocho, vemos, ahí, precisamente, cómo, se, distribuyen, los, objetos, del, rodamiento, posteriormente, aquí, lo, que, hacemos, es, darle, un, ligero, empalme, o, un, ligero, filete, vamos, a, utilizarlo, precisamente, de, estos, lados, de, dos, lados, también, aquí, en el, interno, también, lo, vamos, a, aplicar, pero, que, lo, está sucediendo, que, este, filete, está, muy, muy, grande, entonces, aquí, lo, que, vamos, a, aplicar, es, 0.5, 0.5, 0.5, aquí, ya, vemos, de, qué, manera, está, trabajando, aquí, vamos, a, aplicarle, un, poquito, menos, 0.3, y, vemos, cómo, está, actuando, y, le, aplicamos, el, la, palomita, del, aceptar, precisamente, el, rodamiento, y, aquí, ya, vemos, la, calidad, del, mismo, bueno, aquí, lo, hacer, prácticamente, guardarlo, y, aquí, lo, guardamos, como, valero, spinner, ya, lo, tenemos, valero, spinner, guardar, y, aquí, lo, que, vendría, precisamente, es, el, nuevo, archivo, pero, en, este, caso, vamos, a, ubicar, un, ensamblaje, precisamente, como, estándar, milímetros, aquí, en, estándar, milímetro, ya, tenemos, un, ensamblaje, y, la, inserción, precisamente, de, nuestras, figuras, va, a, partir, precisamente, desde, aquí, de, insertar, click, y, en, ese, sentido, buscamos, desde, el, escritorio, donde, yo, guardé, precisamente, el, spinner, buscamos, el, spinner, le, damos, doble, click, y, damos, un, para, integrarlo, que, lo que sucede, que, bueno, aquí, lo que se hace, es, insertar, también, el, valero, y, aquí, podemos, insertar, los, cuatro, de, una vez, o, uno, por, uno, de, esto, ya, se los dejo, a su, consideración, le, podemos, dar, un, click, perdón, doble click, y, después, un, click, a, cada uno, para, poder, traer, el, elemento, por, cada uno, escapar, ajá, en, esta parte, hay, ocasiones, donde, el, las, restricciones, no, nos, las, permite, por, algún, defecto, por, algún, elemento, que, nos, pueda, generar, problema, sin, embargo, es, importante, corregirlo, y, aceptarlo, en, ese, sentido, vamos, a, las, restricciones, para, poder, unir, piezas, medio de restricción, entonces, por ejemplo, yo, lo que quiero hacer aquí, en, primera instancia, es, ubicamos, la restricción, por movimiento, este es, ensamblaje, por movimiento, aquí, podemos rotar, podemos transitoriar, y, conjunto de restricciones, entonces, aquí, vamos a utilizarlo, por un movimiento, perdón, vamos a utilizarlo, por, por las restricciones, vamos a, a restringirlo, como tal, ajá, y, en este caso, vamos a añadir, una restricción, por inserción, en este caso, vamos a utilizar, un inserto, alineado, que quiere decir, que aquí, yo puedo alinear, este objeto, con respecto, a este, y, en ese sentido, lo que estamos haciendo, es, ya, insertarlo, y podemos hacer, eh, aceptarlo, y, por ejemplo, si nosotros, restringimos, el nivel, de esta superficie, con respecto, a la del cuerpo, aquí, es probable, que nos tenga, un problema, de aceptación, vamos a aceptarlo, ajá, no hay que, restringir la edición, vamos a, a intentar, eh, nivelarlo, y, desde esta parte, podemos, aceptar, la relación, es decir, ajá, ahora, por ejemplo, si en este caso, no nos lo puede aceptar, podemos, incluso, invertir, los medios, de, restricción, ¿a qué me refiero? que yo, por ejemplo, puedo nivelarlo, desde un principio, voy a, repetir, la restricción, y aquí, lo puedo nivelar, precisamente, con esta idea, de poderlo trabajar, y ahí está, ya, aceptado, y aplicado, y en ese sentido, voy a restringir, eh, de modo, de alinear, este centro, con este centro, lo aplicamos, y, nos va a, nos va a pedir, que aceptemos, precisamente, la restricción, bueno, voy a volverlo, a, activar, y aquí, nuevamente, lo acepta, y, ya lo pude realizar, este efecto, lo tenemos que hacer, de las cuatro maneras, para poderlo, entonces, por ejemplo, aquí puedo restringir, nuevamente, este elemento, con, el nivel, la nivelación, de la superficie, se acepta, aquí, eh, lo aceptamos, no hay problema, y, aquí, lo que hacemos, es restringir, nuevamente, la figura, como, si fuera, un inserto, de esta parte, interna, y aquí, ya lo aceptamos, igual, no volvemos a aceptar, y no hay ningún problema, posteriormente, volvemos a hacer, la restricción, de esta figura, con respecto, a esta figura, aplicar, le damos, aceptar, eh, cancelamos, y, en ese sentido, vamos a restringir, nuevamente, eh, este elemento, concéntrico, precisamente, con respecto, a este, ya lo aceptamos, aceptamos la relación, y, en ese sentido, nos lo va a realizar, y, por último, vamos a aplicar, precisamente, la nivelación, de este elemento, con respecto, a la cara, aceptar, igual, aceptamos, esta relación, realmente, es la misma relación, no, no hay cambios de medida, y, en ese sentido, utilizamos, la inserción, de este elemento, a este elemento, una vez, ya aceptado, aceptamos la relación, y aquí, vamos a determinar, si realmente, esto es correcto, o es incorrecto, y aquí, ya podemos entender, que este objeto, ya está, correctamente definido, aunque, en un principio, nos decía, que no, ya fue aceptado, aquí el objeto, ya puede ser, construido, y aquí, hay que recordar, que si nosotros, queremos separarlo, y queremos, aplicarlo, en diferente capa, bueno, lo podemos trabajar, precisamente, de una manera, muy, muy, este, sencilla, exportando nuestro objeto, como, un archivo, de WG, en ese sentido, el archivo, de WG, que nos va a permitir, que aquí, tenemos el ensamblaje 3, como un archivo, de WG, y en ese sentido, vamos a permitir, que nuestro objeto, pueda ser abierto, desde AutoCAD, donde, precisamente, nosotros, podemos, pues, precisamente, ya, trabajar, en, la apertura de CAD, vamos a esperar un poco, en cómo, podríamos recibir, la apertura de este, objeto, sin embargo, sin embargo, aquí, una vez, que abra CAD, podemos, utilizar, ya, la separación, de estos elementos, aplicando, diversas características, este, lo guardamos, ya, quedó guardado, como, el ensamblaje 3, ya, este, no, no tiene ningún problema, y, acuérdense, que también, lo exportamos, como, DWG, a, ensamblaje 3, y también, se va a reemplazar, entonces, prácticamente, ahorita, que está abriendo, nuestro AutoCAD, aquí, podemos, hacer, también, un número, de componentes, precisamente, que nos, crea, el assembly, cuantas operaciones, cuantas propiedades, sin embargo, lo que estamos buscando, nosotros, es poder, separar, nuestro objeto, desde nuestro AutoCAD, y en ese sentido, a que procedemos, precisamente, aquí, procedemos, a, abrir nuestro ensamblaje, desde, el escritorio, aquí, aquí, abrimos, el ensamblaje 3, vamos a esperar, a que, no responda, el objeto, y desde este punto, de vista, yo, ya puedo, utilizar, el objeto, para, un elemento, de, mejor renderizado, y, de mejor exportación, del elemento, que quiero decir, con esto, que aquí, le aplicamos, una vista, en rayos X, y, que es lo que vamos a, hacer, únicamente, lo que aquí hacemos, es generar, una layer, donde, vamos a controlar, el mismo material, para el valero, y un nuevo material, para la carcasa, new layer, le ponemos carcasa, por decirlo así, y lo pintamos, de color, no sé, rojo, azul, el que ustedes gusten, y, activamos, nuestra capa, al activar, nuestra capa, aquí, carcasa, vamos a seleccionar, este, y, nos regresamos, nuevamente aquí, y la volvemos a activar, y, hasta que se ponga, en rojo, significa, que ya, nuestro objeto, pertenece, a la carcasa, por ejemplo, si aquí yo cambio, el modo conceptual, ya me puedo dar cuenta, de que esto está separado, por lo tanto, aquí, voy a, a permitirme, exportarlo, ajá, como otro formato, y en ese sentido, ya lo guardamos, con la idea, de que este objeto, sea un IGS, y desde aquí, lo podemos, ya exportar, ya sea como un IGS, a nuestro, a nuestro, final, destino final, que en este caso, vendría siendo el renderizador, donde lo vamos a trabajar, únicamente aquí, buscamos el IGS, se renombra, se guarda, y, con gusto ya, podemos, este, aquí lo va a cancelar, ya podemos disponer de él, para que, el material salga, igual, con estas características, por su amable atención, muchas gracias, saludos, y, 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 Gracias por ver el video